¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos aquí y regreso para una video de reacciones en el canal de El Ático. Hoy nos vamos con la gustadísima y afamada sección, no me espantes, que traigo diarrea. Así es señores, hoy es lunesito de terror. Nos vamos a ir a reaccionar al canal del señor DocTops con un video que se llama Top 5 videos de fantasmas para perturbarte tus vacaciones. Ya saben que el link original del video se los dejo aquí abajo en la caja de descripción para que vayan, sigan a DocTops, se suscriban, den like, compartan y todas esas cosas que ya saben que se hacen en los YouTubes. Bueno señores, pues sin más dilación, vámonos con el señor DocTops y sus 5 videos para perturbar tus vacaciones. Desde una fotografía de terror hasta una casa funeraria. Bienvenido a DocTops. Estos son 5 fantasmas captados en cámara. Número 5 La usuaria ReadyComCab7292 cuenta que desde hace un par de semanas ha estado viendo lo que parecen ser sombras inexplicables en su casa. Pensando que tan solo es su imaginación, decidió colocar una luz láser tipo rejilla en el pasillo y una cámara que graba todas las noches. Tarde una noche mientras mira la tele, ocurre algo que es absolutamente escalofriante. Si, pues si, si era la sombra de alguien que pasó ahí. Tarde una sombra grande y de repente bloquea la luz del láser. Cuando la misteriosa sombra desaparece, la tele empieza a fallar. La usuaria de Reddit dice que no había nadie en el pasillo cuando se captó esto. Dice no tener idea de qué es esa sombra. Número 4 El siguiente video es un tanto misterioso, ya que fue publicado hace más o menos 13 años en un canal de YouTube llamado Libronhu422. No se sabe quién es el propietario del canal y solo tiene un video. En la descripción dice que él y sus amigos estaban pasando un rato en el sótano de su casa por última vez antes de mudarse. Estaban grabando videos para tener de recuerdo, cuando él a nada las cosas toman un giro inesperado. Vale, levanta el shaped up. Dios. I just lost, like, 50 box en cartas. Hay que ir real testom kriege. Teca, ¿qué hay que decir over there? Mira y, mira. No, te veo en la hija. Tiro la puerta en la puerta, no la puerta. ¿Todo el micrólo? T immersion, ¿no? Des laguenerte esta. No puedo verlo. Estoy haciendo algo así. ¿Tienes la mousetrap? Sí, la mousetrap no tiene nada. ¿Lo viste? ¿Se puede ver algo o alguien parado justo detrás de uno de los amigos? Dentro del área de almacenamiento del sótano. Pero cuando ingresan y encienden la luz, no hay nadie ahí. Acá eso no lo había visto. ¿Será que este grupo de amigos captó evidencia real de lo paranormal? ¿O será tan solo una broma? No... Bueno, vamos a analizar este video. Yo creo que por el contexto... Yo creo que por el contexto... Es una broma, ¿eh? Yo creo que es falso. Es una broma. Los chicos se la están pasando bien. Son puros amigos. Porque da la casualidad que exactamente él estaba parado ahí. Para cuando volteé el de la cámara. Sí, yo creo que es una broma. Yo creo que este video es falso. El video pasado, el de láser, Yo creo que es real. O sea, realmente sí pusieron la rejilla de láser. Y sí pasó una sombra. Y sí es extraño porque te hace pensar que cuando la sombra desaparece, la tele empieza a fallar. Como si se hubiera pasado hacia donde está la chica. Está... Está bueno el video. Entonces llevamos un verdadero y un falso. Este sí es... Más falso que un billete de 3 dólares. Y pues... Vamos a seguir viendo. Tú decides. Sofía dice que en varias ocasiones ha estado experimentando siniestra actividad paranormal en su casa en Argentina. Estaba solo una noche cuando empezó a escuchar sonidos extraños que provenían desde el piso abajo. Lo que sucede a continuación es absolutamente aterrador. Hola, gente. Otra vez el ruido ese. Foco estoy siempre acompañado hoy, pero ya estoy sola. Todavía se escucharon ruidos de abajo. Y la verdad que los... Ay, la... Por el color de la verdad que el árbol... Por el color de la verdad que el árbol... Por el color de la verdad que el árbol... ¡Sora! Sora, subí. Ay, no, Dios santo. Nera. Es una mano Como siempre te lo dejo a ti para que decidas Toda la situación Porque por lo que se ve no es el único video que ha subido esta chica Porque si se dan cuenta al principio dice Otra vez se está pasando Yo por lo menos voy a dejar lo que es verdadero Hasta que no vea todo el contexto Pero se ve que está muy bueno Pobre chica Si, si, sus perros y su gato Se ve que están así como que espantados Porque se hicieron como que para atrás Hasta que ella bajó Y bueno Sigamos viendo Los investigadores de lo paranormal Sergi, Nastia e Igor Del canal de Youtube Topi Una noche salieron a investigar una casa funeraria y morgue En algún lugar de Rusia El lugar había sido abandonado hace poco tiempo Y por razones desconocidas Los locales Dicen que esa casa funeraria está embrujada Por múltiples fantasmas Los mismos que han recorrido esos pasillos Antes de irse al otro lado Durante la exploración El grupo decide dividirse Aunque nerviosa Nastia acepta sentarse totalmente sola Y en completa oscuridad En la capilla de la casa funeraria Nastia no puede ver nada Una cámara estática Una cámara estática la grava Las cosas no salen del todo bien Exacto y es mucho más rápido. Aquí es muy escurrido. Yo solo veo la luz de la luz de la luz de la luz. Y me siento mucho más de nada, кроме de esto. En total oscuridad Nastia no puede ver nada Y un crucifijo de repente cae al piso cerca de ella Y más aterrador aún El ataúd detrás de ella se mueve por sí solo Aterrada sale rápidamente Cuando ella sale la cámara sigue grabando Pero lo que capta parece sacado de una película de horror Aparece una forma negra por encima del ataúd Y después lentamente se dirige hacia el techo Antes de desaparecer en el aire ¿Será que la casa funeraria está embrujada por los espíritus que pasaron por ahí? ¿Tú qué crees? Ok, yo creo que lo del crucifijo Y lo de que se mueve el ataúd son reales Lo de eso de la cosa negra Si se ve más falso que las mentiras de tu ex Se ve más falso que cuando tu papá te dijo Ahorita vengo voy por cigarros Y ya no rezo Yo creo que eso de la cosa negra si está hecho con edición Lo demás Híjole es que ya me hace dudar también que sea real Bueno, yo voy a decir que este video es falso Simplemente por el hecho del punto negro ese Que bien se puede hacer con un programa de edición Y lástima porque lo de la cruz y lo del movimiento del ataúd Se oían bastante bien Y como que le quisieron hacer de más Para mí, en mi gusto, es falso Bueno, sigamos con el próximo video El 5 de marzo de 2023 Un seguidor tomó esta foto Después de haber escuchado algo inusual Que provenía de la cocina Dijo que no es la primera vez que escucha cosas Pero en esta ocasión estaba frente a la cocina Chateando en su celular Y cree que escuchó susurros Congelado del miedo Lentamente alzó su celular Y tomó una foto donde provenían los bizarros sonidos Esto fue lo que captó No fue hasta que le subió el brillo a la foto Que pudo ver esta figura alta con barba y pelo Parada en la cocina Lo que más le llamó la atención Es que no parece tener ojos Aterrado Cuenta que vive solo Y que no conoce a nadie con esos rasgos No, si tiene ojos porque tiene cejas Pero en el siguiente publicó algo nuevo Y es el mismo tipo, el de la barba Si lo vemos de cerca Se puede ver una figura moviéndose en la oscuridad Y algo me dice Que es la misma que capto en la foto Después de este video No he vuelto a saber nada de esta persona Quien sabe si está bien O si se fue por un tiempo de su apartamento De ser él Yo no me quedaría Ok, está bueno este video Está bueno, está bueno La única cosa es que yo veo al espíritu fantasma Entidad Lo que sea Lo veo muy físico Muy, muy físico Eso me hace dudar Igual voy a decir que es verdadero Hasta que no sepa todo el contexto Es que se puede truquear muy fácil Pero al no saber No quiero emitir un juicio erróneo O decir que por lo mientras Es verdadero Y está bastante bueno Me gustó Número 1 Una tarde en algún lugar de España La usuaria de TikTok Less Notó la sombra de una paloma parada Justo por fuera de su ventana En el segundo piso Agarró su celular Para hacer un video chistoso Asustando a la paloma Pero cuando se acercó a la ventana Las cosas se pusieron extrañas Hay algo ahí Y no sé qué es ¿Hola? ¿Qué es eso? Se puede ver una sombra A través de las cortinas Pero cuando Less la sube No hay ninguna paloma O mejor dicho No hay nada Pero la sombra se mantiene Y de repente se mueve hacia un lado Se ve como si fuera una cabeza Es que no te ha publicado nada sobrenatural Está en shock por el incidente Dice no creer en lo paranormal Pero al mismo tiempo No tiene idea de lo que pudo ser esa sombra Será algún truco de la luz O algo más siniestro Ok, estuvo bastante bueno ese video Yo voy a decir que es real Se ve muy bueno Puede ser una sombra De algo que esté arriba No sé qué sea Dudo que sea mentira O que esté hecho con un programa de edición Porque como dice Dr. Top La chica nunca ha subido Cosas paranormales a su A su Instagram Y eso se ve bastante natural Me gustó Me gustó Bueno señores Si a ustedes también les gustó el video Regálenme un like Suscríbanse Activen la campanita Si no están suscritos Y la campanita Para que YouTube les avise Cada que subimos nuevo video Saben que estamos subiendo videos De lunes a viernes De cosas variadas Terror Música Comida Etc 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 Bueno señores También si quieren Pueden seguirme en Mis redes sociales En TikTok En Twitter En Instagram Aquí arriba Ven cómo me pueden encontrar En esos lugares Y aquí abajo En la caja de descripción También les dejo En el enlace directo Para que vayan Por esos caminos de Dios De los TikTok Y los Instagram Y todos esos Y les den los cliques De los likeiques Y se suscriban Por favor Bueno señores Yo soy Lático Que tengan un gran día Nos vemos el día de mañana En el civil espacio Bye